Yo me llamo Paul Lombarte, soy artista conceptual de Barcelona y actualmente estoy estudiando artes. Estoy trabajando junto a Neil Harbison con diferentes proyectos, como por ejemplo es el piano sonocromático, pero anteriormente hemos estado trabajando en otros como el sentido del tiempo o un proyecto propio que consiste en latidos del corazón. El primer proyecto que llevé a cabo aquí en este estudio, en el búnker, fue el proyecto del corazón, mi corazón digital, que consiste en una pieza, en un dispositivo que me permite exteriorizar mis latidos. Y gracias a esto he creado diferentes piezas, como por ejemplo un reloj que avanza al ritmo de mi corazón de manera inalámbrica, de manera que el reloj está en un lugar cualquiera y a través de este dispositivo lo hago avanzar a partir de mis latidos. Y también la pieza más importante es la creación de un NFT que consiste en mis latidos en sí. Junto a Neil creé un NFT que el propietario puede ver a tiempo real mi electrocardiograma. A partir de tres electrodos que llevo, lo mismo, se envían los latidos y se pueden visualizar. En este caso es Neil, el propietario de mi NFT, por lo tanto de alguna manera es el propietario de esta obra, que son mis latidos. Y puede ver en tiempo real mi electrocardiograma. Y ahora mismo sigue en fase de pruebas, pero ya funciona desde el año pasado. De la misma manera él creó un NFT que consiste en la percepción de sus colores. Yo le compré este NFT, esta obra de arte digital, y por lo tanto soy propietario de su percepción del color. Y yo puedo de esta manera enviarle colores directamente a su cabeza y que los escuche. Lo que es el archivo, el NFT en sí, que está en la blockchain, es eterno casi, porque es indestructible. Está en una base de datos, por decirlo, descentralizado y es imposible de destruir. Durará mucho más esta obra de arte que nuestras vidas. Pero lo que es efímero, como dices, es la señal que nosotros enviamos. La señal que envío yo y la señal que recibe Neil con su NFT. Lo que quiero expresar son mis latidos y lo que me inspiró a hacer esta obra de arte fue mi bisabuelo, que escribió un libro de poesía llamado Latidos. Y en el prólogo explicaba que aquel libro, los versos que habían escritos, eran latidos de sus sentimientos. Y que él lo quería exteriorizar con poesía. Y esto me inspiró a mí a exteriorizar mis latidos a través de la tecnología. Exteriorizar lo más intangible de mí y lo que no para nunca. Es lo que determina la vida de una persona, los latidos. Y me parece muy interesante esta parte del cuerpo, este fenómeno que emitimos durante toda nuestra vida y que nos hace vivir. Y me interesa también porque hace años que tengo constancia de mis latidos. Tengo curiosidad a partir de este tema. Neil, por tal de crear una obra de arte, como ha explicado, creó una antena para percibir, para crear nuevas percepciones, en este caso escuchar colores, pero en mi caso no percibo nada, simplemente estoy emitiendo. Es otra manera de crear arte cíborg. Hay órganos que sirven para percibir y este, en mi caso, es para exteriorizar. El proyecto del tiempo, como ha explicado Neil, consistió en una corona que se empezó a crear en el 2016, pero que acabó dando algunos fallos y el año pasado comenzamos a crear un nuevo sentido del tiempo, en otro formato, en forma de alas, de aletas, bueno, de alas mejor dicho, que van colocadas aquí en el homoplato y emiten unas pequeñas vibraciones cada X tiempo, cada X minutos que se deciden. Entonces se elige la frecuencia a la que se marca esta pauta, a la que vibra este sentido y de esta manera se crea una percepción a la que uno se acostumbra. Una vez te acostumbras a notar esta pequeña vibración cada cinco minutos, por ejemplo, a lo largo de las semanas, llega un momento que si cambias esta frecuencia, notas un cambio y de esta manera puedes alterar la percepción del tiempo. Por ejemplo, si haces vibrar este sentido cada siete minutos y has estado notándolo cada cinco, de repente el tiempo se te hace más largo, notas que se alarga el tiempo, entonces este sentido puede servir para alargar situaciones o acortarlas. Bueno, un día estábamos Neil y yo hablando y Neil me comentó que hacía años que quería que quería tener un piano que encendiera bombillas, bombillas de colores equivalentes al sonido de las notas, es decir, el proyecto de su antena pero a la inversa, pero que hacía años que lo tenía en mente pero que era una idea que no se había llegado, que no la había intentado todavía. Entonces yo le dije, bueno, esto técnicamente yo ya lo sabría hacer. A partir de cables y conexiones yo ya podría intentar de hacerlo y me dijo, sí, pues sí, empezamos a desmontar este piano y otro piano que tenemos y a indagar cómo funciona, cómo es el mecanismo y aprender a montar y desmontarlo. Una vez ya supimos desmontarlo, empezamos a montar un sistema de placas de cobre a 220 voltios, o sea, directamente de la corriente pusimos un enchufe y unos cables que iban aquí, debajo de cada tecla, de manera que cuando se apretaba la tecla el cobre hacía contacto y se encendía una bombilla. Y este sistema lo completamos, hicimos que funcionara, pero era muy peligroso porque 220 voltios es demasiado, hacía chispas, a veces olía un poco a quemado y está bien el riesgo, pero no tanto. Entonces decidimos que se tenía que cambiar y se tenía que conseguir un sistema que durara más, que tocando el piano no se estropeara y no se quemara, porque el sistema de cobre se iba quemando e iba perdiendo efectividad. Entonces lo que decidimos es quitarlo todo y empezar de nuevo con un sistema de finales de carrera, que son unas piezas muy seguras que no se estropean. Puede tocarse el piano durante años y estas piezas ya están hechas para detectar movimientos, para detectar presiones. Entonces cuando se hace el clic se encienden las bombillas. ¿Qué más? También lo que hicimos fue reducir el voltaje. Antes iba a 220 y actualmente funciona a 24 voltios. De manera que si alguien se si alguien se enganchara los dedos sería un voltaje muy muy bajo, no pasaría nada. Las bombillas que se ven aquí tienen una pantalla de color que es el color exacto a la frecuencia equivalente del sonido de cada nota. Es decir, el Fa hace encender el rojo, el Fa sostenido el naranja, el Sol el amarillo, el Sol sostenido un verde más claro. La motivación con este proyecto fue crear un piano especial, un piano que completara la obra de Neil que comenzó hace 18 años y que con este piano se pudiera exteriorizar lo que Neil percibe y a partir también de este piano crear composiciones nuevas, composiciones especiales y también que la música se pueda ver, que no solo se pueda escuchar sino que se pueda ver. Que no solo viaje el sonido hacia nuestras orejas sino que también viaje la luz hacia los ojos. Lo que además me atrae del arte cíborg es la relación de la tecnología y el cuerpo, de la tecnología y las corporeidades, de poder crear piezas de arte a partir de elementos de nuestro cuerpo, de funciones de nuestro cuerpo. También por tal de percibir sentidos que no son típicamente de percepción humana. y mi motivación con el arte cíborg que es este. De momento mi proyecto de arte cíborg consiste en latidos, consiste en exteriorizar, todavía no he no me he añadido ninguna percepción nueva pero no descarto que algún día pueda hacerlo. la fundación cíborg lo que me ha aportado es poder conocer un nuevo mundo, un nuevo espacio en donde se han llevado a cabo muchos proyectos muy inspiradores y que he podido conocer diferentes ramas del arte y experimentar con elementos que no hubiera experimentado nunca y llevar a cabo proyectos que nunca me hubiera podido imaginar. Lo que me gustaría que la sociedad viera es que bueno, en primer lugar que cada uno interprete algo diferente, que cada uno interprete de lo que hacemos su versión, sea cual sea, y inspirar, inspirar a la gente, abrir un nuevo pensamiento a la gente, hacer conocer este arte que para mucha gente no es no es usual.